¡Ah, ah, ah, ah! ¡Allá vamos! Un nuevo amigo nos visita en la hora sorpresa. ¡Planetástico! Su nombre es Miles. Y este mes te invita a viajar por el espacio junto a su familia. ¡Sí! Volar en su patineta. ¡Cool! Y vivir aventuras de otro planeta. Tú ya tienes un amigo aquí. Digo, dos buenos amigos. Miles del Mañana. Lunes a viernes, 5 de la tarde, en la hora sorpresa. ¿Nacieron para héroes ser? Su primera aventura los espera. Que la fuerza los acompañe. Aventuras de jóvenes Jedi. Serie original ya disponible en Disney+. Rescatar, acción. Si hay problemas, tú estás, nuestro equipo ahí estará. Nuestra sirena escucharás. Y enfrentaremos a ayudar. En cualquier mal situación te vamos a auxiliar. Este grupo es inigual. Equipo de rescate. Nos vamos a rescatar. Si algo va mal, será el señal. Nos vamos a rescatar. Poner a ayudar es lo ideal. Si hay problemas de verdad, nos corresponderá ayudar. Nos vamos a rescatar. Y ayudar muy bien. ¡Equipo de rescate!